Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenador Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver ¡Furia, bebé! Desde acá ¿Qué es mi voz? Desde acá todos son monstruos Real, that's real Tuve que ver Horizonte Lejano ayer a la noche Bueno, tampoco es que tuviste La tuve que ver porque dice ¿Cómo pensé que yo no me acuerdo de esta trama? Que a mí me gustaba tanto esta película Y la vi Y la vi y me di cuenta que me acordaba cada segundo De esta película de dos horas y media Y la vi entera, la vi entera, es bárbara Es bárbara Mírenla porque Nicole Kidman, una cara de laucha australiana Que decís ¿Cómo se hizo famoso? Un abrazo, un abrazo a todas las lauchas australianas Que son un colectivo con el que no queremos meternos No, no, pero Son muy jodidas Realmente una cara de ratón única Muy lindo cabello La coneja Kidman tendría que haber sido Sí, la coneja Kidman Y por el cabello ella llegó a Hollywood Porque, viste Ahora una actriz del carajo Bueno, mira, no sé si del carajo Del carajo, Danila Bimbo Danila Bimbo Del carajo la verdad que no Yo con una nariz postiza también te hago de Virginia Woolf Todo bien Pero No, yo no necesito una nariz postiza Yo solo necesito que se me derrita el ácido hialurónico Y te la hago Y te la hago Yo ayer vi, después de que terminamos el programa El documental de Tristan Bauer Ah, lo que rompiste las bolas por chat con eso Nadie te bancó Nadie me bancó en esa Nadie me bancó en nada Porque les di No, porque estabas muy tomada con eso Y era difícil Estoy llorando Estoy llorando con esto No, porque primero no, compartí a cada momento Estoy bien Ahora estoy triste Ahora estoy llorando Era difícil estar online con Bobby No, no, el nivel de ninguneo que yo recibo en este chat Es preocupante Primero, durante el día les mandé fotos románticas Que nadie le importa mi vida Bueno, eso lo entiendo porque les he quemado la cabeza con cualquier cosa Ahora, cuando hablamos de material audiovisual De la cultura Les digo Estoy viendo el documental Bueno, el documental descubrí primero que sabía todo sobre el cadáver de Evita Esa parte la sabía toda Lo que no sabía Era No, sabía todo Pero es conmovedor al principio Porque Muestra la última vez Que ella sale como en el auto Y dicen Esa chica que vino con una valija de cartón Y te parte el alma Y después Bueno, todo lo del cuerpo Lo sabía Algunos detalles no Pero sí por lo que había pasado Y todo eso Y Pero es muy interesante de verlo Y después ¿Qué más vi? No, seguí bien Esa cosa de vos contra la historia del peronismo Era como un Giopardi de Virginia y la historia del peronismo Sí, que me di cuenta que mi papá Eso es lo loco de Un tipo de siembra No, esa es la locura de mi casa Mi papá me enseñaba la marcha radical Pero no era antiperonista Él tiene una foto con Perón Lo admiraba Perón Me contó lo que sé de peronismo No me lo contó Mi mamá me contaba de Evita Y papá me contaba estas cosas Como lo que pasó con el cadáver en la historia Cómo se llevaron el cuerpo de Aramburu Todo eso Cosas que una niña ¿Para qué contársela? ¿No? Pero bueno Digamos Eso Y después vi The Gift Que también rarísimo todo Y estuve jugando jueguitos Y me fui a dormir temprano La verdad No mucho para contar Llegaron las casas La casa de los gatos Todavía se están vinculando Obviamente Cuando les compras lo que vos soñás A ellos no les importa Típico Pero ya se van a vincular También Estela no entra En su propia casa Esto también hay que decirlo No entra en su casa Digamos Es como que yo alquile Un monoambiente en Japón Donde mi culo No pasa por la puerta Pero bueno Vamos a salir adelante Bien Bien arriba Yo me di cuenta Que necesito un nuevo proyecto De cuarentena Yo ya lo tengo ¿Cuál es, Bill? El tema de Bueno, no te puedo contar Porque me van a copiar Como pasa siempre No, Danila ¿Qué proyecto necesitas? ¿La cerámica? ¿Qué te gustaría? En Navidad, sí Medio Porque ya Todo el tema de Koch Yo estaba muy entusiasmada Al principio me di cuenta Que este mes Por lo menos ya Y el mes que viene Me parece que tampoco Ya voy a poder costear nada ¿Sabés en qué te veo a vos, Danil? ¿Qué te veo a vos, Danil? ¿Qué te veo a vos, Danil? Bonsai ¿Sabés que sí? Porque es armar Un micromundo ahí O unos terrarios Unos bonsais Te veo ahí como con lupa Y pinzas Haciendo como Microtrasplantes de microcosas Haciendo eso Puede ser Mi amiga Lucía Me mandó una maceta cruda Digamos con ¿Qué es una maceta cruda? Te pido, por favor Que no digas Acachanchadas Una maceta Plain, digamos Sin pintar Para que las decores Me mandó acrílicos Acrílicos y pinceles Yo directamente, Danil ¿Sabés qué voy a hacer? Yo voy a retirarte el saludo Porque ya es una cosa De tener 150 años Que no No está en la onda ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? Corios Corios en el living Corios También intentaste con el rap 20 años más tarde O sea Danila nos arrastraste a la vejez ¿Viste? Cuando alguien dice Esta persona me envejecí 10 años Al lado de él A tu lado envejecimos 10 años No se hagan ahora las putitas Te pasás dos pueblos Te pasás dos pueblos Ya te metés No es que te vas discursivamente a un geriátrico Te metés en un cajón Y te cremás, Danila Ya del nivel de vieja Vos misma Uy, se cayó Danila Porque es muy Una cosa que se hace antes de morir Lo de pintar macetas Danila, en serio La última maceta Donde pintás a todos tus nietos Con palotes Y la dejás Es lo que se hace antes de morir Pintar botellas O macetas Entonces tengamos cuidado Mi última voluntad Es pintar una maceta Por favor No, Danila, no Bueno Solo estaban criticando a mi pequeño proyecto Tenés razón en esto No estaban ofreciendo Y no ponemos otra No proponemos otra opción Tenés razón Mira, acá la gente de la app Siempre es muy atenta Proyecto para Daniel Dice Dani, metete en el mundo De la macelería Y haces tus propias masas, amigas Eso Mira, Danila La verdad que sí Pero hay que recordar Porque un pueblo que no tiene memoria Es un pueblo que respite sus errores Que Danila Y todo lo que es hornear Tampoco sale bien Es verdad Entonces tiene que ser más pastelería raw No puede ser Pero también le puedo decir a mi esposo Que venga y prenda el horno Bueno, porque así se termina La pastelería es muy exacta Es típico que Parejas que destruidas por la pastelería Ay, ¿sabías? Porque las medidas son muy Son 3,14 de leudante ¿Y yo qué puse? Y así se destruyen hogares, Danila La pastelería es química Así que yo te diría que Bueno, no sé Me parece polémica la pastelería Pero buena idea, la verdad Que te hagas tus propias masas Acá la gente Hay todo un colectivo El colectivo Pinta Macetas Que se siente muy ofendido Por lo que ustedes están diciendo Estoy pintando macetas Y la paso bárbaro Yo sabía que esto iba a pasar Porque Pero tienen un emprendimiento No, no Yo sabía que esto iba a pasar Porque el oyente de Furia Es muy de las manualidades Es muy pintamaceta Todo el mundo nos manda historias Haciendo manualidades Y yo no comparto Le quiero decir a la gente Que yo a veces no comparto Porque lo que yo estoy diciendo De fondo Es una pelotudez Que me perjudica No es que no quiero compartirles A ustedes Sus manualidades hermosas Y sus historias hermosas Sino que yo estoy yo de fondo Y diciendo Porque la hija de la mamá Exacto Y no me da ganas de compartir eso Pero las veo todas Esto quiero agradecer Yo comparto Pero a mí me pasa mucho Que está tipo una chica Que es como un ángel Porque son todas Un ángel Descubrieron Posta que vieron Que yo odio mucho Bueno Todo esto De que la gente Manda lo que está haciendo Me ha dado como una Me ha subido la barra de amor A la humanidad Oyenta Porque son toda gente Que está haciendo cosas Lindas Tranquilitas Sin joder a nadie Y hay una chica Con un pelo de duende En un lugar Que le entra un rayo de sol Desde una ventana Pintando un ave fénix Y yo diciendo atrás ¿Sabes la ricota que comí? Y tampoco se puede compartir Pero están muy piolas Porque arroban emprendimiento Entonces sí Es como un Bueno Ay descubrí algo fabuloso Quiero pedir perdón Quiero pedir perdón A mi propia radio La verdad Me doy vergüenza Perdón Mengolini Perdón Fede Vázquez No por llegar tarde Porque es una enfermedad Que todavía No tiene cura Pero ya la va a tener Pero Yo descubrí Recién Hace dos días Que en la página De Futuroc.fm Está la sección Buena data Donde está lleno De servicios Y emprendimientos Y de esto Obviamente Futuroc No gana plata Ni tiene nada que ver Con No es una tienda Futuroc Sino que es un lugar Donde podés encontrar Gente de la comunidad Futuroc Que hace cosas divinas Textil Artesanías Cosmetología Todos microemprendedores O sea Y es espectacular Y no lo sabía De mi propia radio ¿Ustedes lo sabían? Sí Pero no importa Bimbo La buena noticia Es que a vos Te dio una alegría total Entonces vamos con eso No y además Hay de Uruguay Tipo Para que la gente De Uruguay Le mandan Cosas de Uruguay De todas las localidades Es espectacular Hay mucha cosmética Obviamente Vegana Es espectacular Aguante Futuroc Loco Los escucho siempre Y la verdad Es espectacular Hay gastronomía No, no, no Estoy flasheada Es como Una gran página No sé si todos lo sabían En serie En talles O sea que Está hola Daniel Hola Bueno Eso Perfecto Autopromo De Futuroc Sí Pero de realidad Es de la gente Es de la gente Es aprovechar Que había gente Mirando la página Para ayudar a otro Que hacía cosas Así que Es espectacular Daniel ¿Qué más te proponen Que hagas? Me proponen Un montón de cosas Escribe lo evidente Dice Chicas Hasta se deberían Tener pibes Déjenlas hacer macetas No ¿Qué pibes? No, no, no Además que ahora Bimbo se volvió Espera Que me parece que no escucho Así que continuemos Estoy escuchando Ah, no, bueno No podemos hacer pibes Por un tema De De fiaca Es solo fiaca O sea ¿Qué es pibes? No, nada, nada Otro tema Más mensaje de Anil No, pará, pará No me dejen afuera No me dejen La placería Que hacía arriba A mi familia Nos peleamos Cada vez que lo intentamos No quiero ¿Ves? No quiero vivir En quinto grado ¿Qué es lo de los pibes? No me hagas malena eso Sabés que yo me quedo todo Un oyente Un oyente Que nos mandó A tener hijos Ah, no Pero yo no puedo ya Porque Pero no Vamos a dejarlo ideológico De lado Porque no tengo Es esto lo que no quería No voy a hablar No voy a hablar en serio O sea Voy a decir la verdad Que es algo muy diferente De hablar en serio Me han llenado mucho De huasca Y no prendió nunca La verdad es que es mucha información La gente Y bueno Pero la verdad es esa La verdad es esa O sea Bimbo ¿Qué? Te lo pido por favor Ay Mabú La entrada La mejor entrada De la CEO De Futurock ¿Cómo va? Y bueno Estoy diciendo Sabés que esta radio Es conocidísima Internacionalmente Porque se dice La verdad Yo lo que estoy diciendo Es que no es que no puedo Tener hijos Porque ahí venía La editorial Sobre toda mi filosofía No, es porque estoy seca No prendió nunca Eso estaba diciendo Bueno Yo vine convocada Por otro tema igual No quería hablar Por el tema anterior No por el tema de bebés Sí, claro, claro Ahí está Danila ¿Cómo andan? Igual las quiero saludar Porque las extraño un montón Ay, muchísimo Mabú No es la mejor de Futuroca además Esto se sabe Y lo sabemos todos Esto se sabe Y lo sabemos todos ¿Te metes el pelo Por la cintura ya? Más o menos Ay, salvajona Tengo el pelo largo Lo dejé largo Ay, cuando me dejes Convertirte totalmente En una mujer Con un par de maquillajes Lo estoy pensando Lo estoy pensando En cualquier momento Bimbo Te dejo Bueno, ya si ya la gente Está haciendo cualquier cosa Te hago un zoom de make-up Me encantaría La puta reja esta No necesita maquillaje No necesita Pero yo Pero cuando Se ha puesto Rimmel Como mamá le enseñó Sí ¿Pasaron cosas? Pasaron cosas Pasaron cosas ¿Qué venías a contar, Magu? No, no Venía a contar Y a invitar también A todos En la comunidad Futuroc A que si todavía No mandaron sus emprendimientos Para que aparezcan En buena data Que todavía lo pueden hacer Porque sigue abierta La recepción De emprendimientos Y de servicios Básicamente lo que hicimos Fue crear un espacio En la página Para que Quienes brindan servicios O tienen Este emprendimiento Tienda online Lo que sea Y son socias De la comunidad Bueno, puedan contarle A otros oyentes Y socias Que entrenan a la página Que están haciendo eso Espectacular, Magu Me lo descubrí hace dos días Me pareció muy, muy, muy hermoso Sí, porque venía pasando Que obviamente En este contexto de mierda Muchos oyentes y oyentas Nos escribían Y dijimos Bueno, armemos un espacio Donde se puedan contactar Y aparte medio Cuando te contacta alguien Que vos sabés que escucha Futuro Y vos das un servicio Y escucha Futuro Es como que hay medio Un vínculo ahí Ya hay un link Sí Hay un link establecido Hay una base En la que estamos de acuerdo Yo a través de Futuro Encontré muchísima gente A la que le accedía a servicios O la data La data Toda viene de acá Total Y está bueno también Que nosotros Que medio que somos El canalizador De toda esa información Bueno, lo brindemos Y la gente contactándose Ya llegaron un montón de medios Y me contactaron Un montón de personas Diciéndome Che, me compré tal cosa O contacté a tal persona Que hace, no sé Clases de guitarra Y bueno, estoy empezando Y nada, es re lindo Pero eso, quería avisar Que sigue abierto O sea, si ustedes Son de la comunidad Y tienen un emprendimiento O dan un servicio Y quieren aparecer No les llegó el mail O colgaron o lo que sea Escríbanos Y les pasamos Cómo hacer para participar Y estar ahí Estoy flashada Con todo lo que hay De cosmética natural Un montón Y vegana Y también Muchas pibas Que tienen sus emprendimientos Nada, está buenísimo Tiene una linda impronta Y está funcionando re bien Y eso nos pone muy contentos A mí en particular Muy bien Gracias Mago, te queremos Te queremos Y te felicitamos Por este proyecto Bueno, gracias Qué lindo que se siente Venir acá con ustedes Que me tratan también Viste Somos gente bárbara En otros programas Te escupen la cara Directamente Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Llega Mago Y le dan una cachetada No se entiende Mago, de mierda Ya vamos a denunciar todo Quédense tranquilos Ya va a salir El tiempo a copa de las cosas Siempre tenemos la reposera En la puerta Para ver pasar Los cadáveres De nuestros enemigos Siempre está la reposera ahí Porque siempre pasa así Bueno, pero Nada Las quiero mucho Y las dejo ahora Hacer su bello programa Y nada Quería contar eso simplemente Un aplauso para Mago Gracias 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 Mago La gente dice que Mago Tiene voz de que está muy caliente Sí, es hot Está muy hot Mago Puente No sé Mirá, yo no sé si la oyentada Conoce la diferencia Entre ser hot y estar caliente Porque es algo De lo que a mí Se me ha confundido Todo el tiempo Entre si soy hot O estoy caliente No es lo mismo Ni van de la mano Pero se puede las dos cosas Sí Pero no siempre No siempre coincide Ni una cosa lleva a la otra Ni siempre coinciden Ni todo es lo mismo ¿Eh? Perfecto Ayer les conté Bueno, estamos hablando De lo que es rega Le agradezco a la oyente Que me pasó No, a la oyente no Ay, papito El micrófono BIM Hoy está especialmente Difícil No, pero hay algo Estás haciendo Estás haciendo pequeñas cositas vos Estuve armando un porro Cuando tocás el escritorio Algo pasa con el micrófono Y el escritorio Que es como si estuvieses Moviendo el micrófono mucho Quizás tenés que poner el micrófono En otro lado Estaba armando un porro Ahora no escuchás ningún ruido Ahora no Ahora no Pero estabas moviendo las cajitas Te cuento lo que Te voy a volver a mostrar los ruidos A ver si me dicen si es esto Porque si no Sí, es eso Sí, claro Era el porro, chicas Bueno, bien Juan Caboti Que le mando un beso Me mandó ayer el link Directo de Mercado Libre Que eso que también Se los mandé No recibí ninguna respuesta Y lo tiré como uno Cuando cumpla 41 Pueden ir juntando Para regalarme el libro De López Rega De astrología Que sale 18 mil pesos Y después También llegué A la escuela San Basílica Que si a vos se gustan Las sectas Malena Ahí hay algo Funcionando Que son las escuelas De López Rega Que son como De la Digamos De la Jesús Army Ponele Sí Y existen Y hay gente yendo Y eso está abierto De un funcionamiento O sea Las sombras Siempre están ahí Esperando volver ¿Dónde funciona a Vir? En un montón de lugares Fíjate en el chat Que tenemos Que lo mandé todo Y no recibía Ninguna respuesta Les mandé Primero fotos con un hombre Nada Les mandé Un tatuaje De usted se tiene que arrepentir Nada No me quieren Díganlo Les mandé en los comentarios Le pongo Lo estoy viendo Buenísimo No paro de llorar Bueno Y ahora se puso Fue difícil Te ponés densa Bimbo ¿Qué querés que te diga? Te ponés De acá era López Rega Sigue funcionando Escuela San Basilio Nada Y después Chiquito para siempre Bien pero te deja Bien pero te deja mal Un par de días No No porque No porque la clave Es que es traumatólogo Ah O sea Es osteópata Pero también es traumatólogo Fuiste por una dolencia En particular Malo Fui por una dolencia Dani De gente mayor Que fui Fui para decir Mirá Si esto que me pasa Es por la edad Decímelo ahora Hijo de puta Le dije Lo miré a los ojos Y decime Arrancaba muy mal El vínculo Con el osteópata Que era un hombre bárbaro Era un Es un hombre bárbaro Que vive Que vive no Que atiende En San Isidro Ah muy bien Y yo no voy No voy a San Isidro No desde la cuarentena Desde hace Cinco mil años Desde el noventa y cuatro Desde el noventa y cuatro Y te quiero decir algo Es realmente de otro país Yo llegué ahí Y dije ¿Cuándo me tomé un avión Y me vine para acá? Eh Y la verdad Que Volvé Malena La verdad no sé ¿Volvé qué? No estás haciendo cosas No estoy haciendo cosas Qué sencillo Estoy acá Es tan sensible El micrófono Moví el cenicero Y una taza Es tu cuerpo Que no controlás Es tu cuerpo Que no controlás ¿Será que enrollé el cable? Todo esto es ruido Sin parar ¿Esto es ruido? Sin parar Ay es que enrollé el cable Para que quedara más estético Bueno Quédate quieta Todo lo que estás haciendo Es ruido Todo, todo Pero De todas maneras No fui porque Contraigo del osteopata Tengo como un dolor En la unión Fémur cadera Que es muy leve Pero yo tengo unos temas De hipocondría Y Entonces fui Y me dijo una cosa Que yo te digo Me quedé De una pieza Me quedé de una pieza Porque me dijo Bueno Vos tenés una pierna Un poquito más metida Que la otra Y yo le digo Pero Danila ¿Qué voy a saber? Y le digo ¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo Que tengo una pierna Más corta que la otra? Pero no soy Renga Porque si tenés una pierna No, no, no No es eso Para Malena Aclará lo que es el fémur Porque notamos por hecho Que todo el mundo sabe Dónde tiene el fémur No, yo voy a Yo no voy a explicar Lo que es el fémur Porque ya directamente Si tengo que explicar Lo que es el fémur No, no, no Yo no me acuerdo ¿Cuál es? No, pero es para Bimbo Es para vos El fémur es la pierna Es el hueso del muslo Que engancha en la cadera Bueno, es un hueso Que nunca me sentí ¿Vos te pensás Que yo me sentí el fémur Alguna vez? No, nadie se siente el fémur Tampoco sentís el cráneo A menos que te lo partan A menos que te lo partan Lo siento Lo siento Con una pincha ajustada También lo sentís Es verdad Claro Pero vos te pensás Que yo voy a llegar A mi fémur Con el orto que tengo Por eso quiero saber Dónde era Otra cosa Para que te iba a preguntar Ah, no Que todo el mundo Tiene una pierna Más corta que la otra Pero vos tenés Un grave problema De piernicortismo De una No, no, no No, es una cosa Que se acomoda Con un movimiento Que me lo hizo ahí Y me acomodó ¿En serio? Y bajó Y no se nota La situación No es que salgo Porque si no Yo sería renga No es que se nota Es como una No sé, no lo puedo explicar Pero me puse en una camilla Y era como si fuera Un mecánico de humanos En una camilla de Eso es un osteópata Sí, de De cómo se llama Alineación y balanceo Me estaban haciendo Yo me daba cuenta Que me estaban haciendo Alineación y balanceo ¿Te hacías sonidos del cuerpo? No, no, no Porque eran todos Movimientos muy suaves Salvo uno Que no fue tan suave Pero no me dolió Nunca había ido yo A la osteopatía ¿Él estaba bien? Yo tengo que ir ¿Qué creíble? La puta madre Es una linda situación No, no, bueno No, no Yo me voy a retirar Porque es un profesional Que estaba con un barbijo Y no lo vi bien Pero lo que sí era Sabés que me Lo que me gustó Era que estaba Impoluto estaba el consultorio Ah, eso Impoluto Nivel Irene Nivel Irene Impoluto Bueno Irene tiene el consultorio Muy limpio Es el consultorio más limpio Al que fui alguna vez En mi vida El de Irene Pero es una situación En la que hay un hombre De repente tocándote las caderas Por eso te pregunto Si era linda Agarrándote la pierna Para acá, para atrás Date vuelta Es la hot No va Daniela, qué cochina Estaba en el médico Daniela, por favor ¿Qué es esta señora? Es que lo que pasa ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Es que son rojas No, Daniela Es que es el médico Es que sos puta, Daniela ¿Cómo me hubieras son rojas? Es una vieja puta No, Daniela Porque ahí habla Daniela, yo te voy a explicar Una cosa Te voy a explicar una cosa, Daniela Esto es de vuelta Lo mismo Que nos arrastras Hasta un nivel de vejez La vieja puta Se calienta con la posibilidad La puta de verdad Piensa cómo llevarlo Al éxito A mí me angustia Pensar que me gusta El traumatólogo Porque no puedo Arruinar la sesión Agarrándole un huevo La vieja puta Solo con soñar Mientras él le acomoda El fémur Está hecha Se vuelve a la casa Se toma un té Con una pepa De membrillo Y está hecha Yo no, Daniela Pero es que está gritando así Bimbo Te va a dar algo al corazón Un día en vivo ¿Y cómo volvemos? No sé Porque es tan vieja chota Que le gusta la posibilidad A mí me gusta pensar En que es un lugar Donde ya está aceptado Que el tipo Le agarrá la chota al final Si existe eso Yo Le elevo una plegaria al cielo Porque nadie Que conoce al médico Está escuchando esto Porque yo como vuelvo También Yo tengo que irme Podés pasar el teléfono No, de ninguna manera De ninguna manera Te lo voy a pasar No me voy a hacer un poco a la chota De los médicos Y sé que están trabajando No No, Malena Yo necesito que alguien me acomode Porque también necesito Alineación y balanceo Soy una mujer de 40 años Pásamelo Bueno Contá un poquito Los movimientos que hacía El doctor Hot Mejor Un viaje en auto Tengo para hacer No Me levantaba la pierna Me preguntaba Acá te duele Acá no Y después no sé No puedo Reproducir Pero me mandó A hacer unos estudios Y me dijo Bueno Si pasa esto Todo bien Y si no pasa esto Ya Kinesiología Todo un tema Cartílabo Bueno Malena Lo importante Es que No, no, no Eso no pasa Me parece muy bien Que en vez de estar preocupando En tu casa A nivel pande Haya sido A hacerte atender Me pasó una muy buena Que me dijo Esto que tenés Le suele pasar A la gente Que hace deporte Muy de joven Y yo le dije Soy deportista Soy deportista Bueno Daniela Peral No tenía por qué Saber la verdad Yo le dije Sí, sí Yo hacía mucho deporte De joven Es cierto que hacías mucho deporte Toda trabada Tipo Sara Cono A los 14 años Sí, sí A los 15 estaba Tenía vigorexia A los 15 Daniela ¿Qué me vas a decir Que le mentí? Tenía vigorexia Era un pequeño Ricardo Fort Mujer No sabés Bueno Hacía fierros Yo sola Tiqui tiqui En el gimnasio No había nadie Y yo Tiqui tiqui Un enano Y por eso me quedé enana Nunca lo voy a olvidar Piqui 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 Y se quedó enana Por vigorexica No, bueno Esto cuando caigo yo Yo caigo para tosiendo Daniela cae para atrás Vamos a escuchar un tema Que ya son horas Puglia bebé Que me eduquen Lobos Bien Es el momento De los audios Así que los vamos A escuchar Sí Muy polémicos A ver Avanzamos Para decir que los protagonistas De esta historia No No Y Nicole Neumann Nicole Neumann Y por otro cubano Compraron juntos Un lote En el country lagoon De Pilar Lo dividieron en bienes Cuando se negociaron Las expensas llegan a nombre de él Pero él dice Que las recibe ella Pero como ella se niega a recibirlas Claro Porque vienen a nombre de él Nadie paga las expensas Este chico cuenta Aquí El chat final con la vecina Ahora que los nombres Están determinados Y puestos en consideración Y la deuda Cubero Fabián Para que se vea exactamente Lo que estábamos tapando al principio En esa liquidación Un millón Ciento seis mil Doscientos ochenta y nueve Con sesenta y seis Cubero Fabián Mucha de vista Que un vecino Mucho hijo Mucha Y la vecina escribe Es indignante Que perjudiquen al barrio Nicole también Porque lo tienen Desde que estaban casados Y más En una situación económica Como la actual Se colgaron como bimbo Con la cablevisión Sí, pero me parece mal O sea, es porque son famosos Y se supone que son millonarios Que no Pero es mucha plata Porque O sea, al principio Cuando lo vi Dije Me parece re bajo Sacar a verucir Las deudas Que tiene con las expensas La gente Porque estamos en pandemia Y todo el mundo debe algo Después Cuando veo Que son un millón Doscientos mil pesos Digo, eso complica El consorcio Que bueno No es que me van a importar Los propietarios ahora Pero digo Por ahí Bueno Es mucha Es mucha plata Y también Seguramente hay un O sea Hay alguien de seguridad O un portero No, ni hablar Y también seguro Las expensas De esos lugares Llegás a un millón De En dos meses Sí, claro Sí Porque yo pienso Un millón de pesos ¿Cuántos años No pagaste? Pero digo Deben ser Si vos pagás 50 lucas de expensas Claro, claro Igual es un montón Es un montón de plata Un millón Es un montón de plata Un millón Pero sí No me parece Sacar las deuditas Al sol de nadie Pero guau Hoy estuvo todo raro Intrusos ¿Qué pasó? Vi Vi Pero no entendí Como que nada Nada No profundizaron No están bien No están bien ellos Los payares irreal Quedaron mal Después de la pelea ¿Y cómo se llama Este chico El de los escandalones Lucich? Pasó O sea Empezó y al toque Le dieron su programa propio Entendés Como que Estaba con más energía Y hambre de vivir Que todos los demás Y se Ella tenía su programa propio Él tenía un programa Sí, sí, sí Él conducía a Confrontados Chicos Yo No se acuerdan Que fui dos veces A Confrontados Que me invitó de panelista Y que Hasta que Dije que D'Artés Se cogía a todo el mundo No fui No fui más Todavía no hubiera sido Denunciado D'Artés Es bueno recordarlo Es bueno recordarlo Pero dije Pero por favor Si es famoso Por cogerse a todo el mundo Dije Garcharse o cogerse No me acuerdo que palabra dije Me llamaron la atención Y por suerte me echaron Y no me pagaron Por esas veces que fui Pero bueno Yo pensé como Bueno voy a ver qué onda A ver si es algo que puedo hacer Pruebo Y bueno no Por suerte no me interesó Y también No me llamaron Que son cosas que suelen coincidir Mucho en mi vida ¿No? Y después ¿Qué estábamos hablando de esto? Ah Están todos como muy desganados Hacer 20 años Algo Es que ahí hubo un drama Y fue rarísimo Que no salga O sea 80.000 portales Lo levantaron Fue TT Y ellos no dijeron Nada Ellos Es que la única manera Para parar Igual yo quiero Eso Totalmente Pero también Ya Quiero decir Que Lo que es TT Me lo paso por el orto No es la realidad Lo que es TT Porque realmente No No Pero que digo Que ya También queda en nosotros Ir sacándole poderes A las cosas No es el poder De la gente Hablando de lo que le importa Maratea manda a hacer TT Que se va a hacer Un acheto de moras Y es TT Entonces ya no le podemos Dar la entidad Que se le daba Hace 10 años A Twitter Donde realmente Te enterabas las cosas Antes que lo dijeran Los noticieros Todos los que estábamos Ahí lo sabemos Te enterabas cosas Data Alta data Antes que llegaran Los noticieros La tele Llegaba un día después A lo que había Haciendo trending topic Ahora Maratea hace trending topic Que va a comer acheto Entonces ya tampoco Es serio decir Que algo es TT Yo no le voy a dar Más sentidad A lo que sea TT Porque Ni la gente que es TT Tiene consecuencias Por lo que hace O prenden fuego Gente que no hizo nada O el acheto de Maratea Entonces no Y me parece Como una posición política Que ya no digamos TT Como si fuera que pasó algo Pero te entiendo Danila No te estoy diciendo a vos Estoy diciendo Un deseo De que Como Como mirábamos La cultura Con lo que recomendaba La nación Que ya no miremos Lo que está pasando Porque está en Twitter Pero eso es una cosa Que nos puede pasar A nosotras Pero para ellos Lo que es TT Es re importante Sí Pero bueno Me parece que ya Ya está Ya está decayendo También ¿Entendés? Es como Facebook Digo Hay cosas que van pasando De su momento Twitter No está en su momento Donde están pasando Las cosas Bueno No le importa Más allá de eso Había una atmósfera De todo raro Payares tenía una cara De ojete mundial Eso sí Gente incómoda al aire Y yo Como fiel Teleespectadora De intrusos Me hubiese gustado Una aclaración Una cosa No te hubiese Satis La voy a conjugar Perfecto No te hubiese Satisfacido No te hubiese Satisfecho No sé cómo decirlo Pero Porque No me has encontrado Satisfacción En ninguna respuesta Daniel Porque la verdad Es que esas cosas Es lo que nos pasa Cuando nos preguntan A nosotras ¿Por qué te peleaste con tal? Porque hay que hacer Un documental De tres horas Daniel Porque hay que hacer Un documental De tres horas Para explicar No, ¿sabés qué pasa? Esta mina que vos Te parece tan buena En realidad es una hija de puta Eso no se puede decir No se sabe por qué Y es muy difícil ¿Por qué no se puede decir? No se puede Es muy difícil De contar Dramáticamente Con poco presupuesto El gaslightning Si no tenés Una buena actriz Que haga lo que te hace Gente que decís Ah, pero esto era un chiste Pero me estabas Cambiando la autoestima Como un rato No, porque son cosas que Claro, son cosas que llevan años Y estamos hablando De Es como Es como filmar Una gota Que ahora da una piedra Durante diez años Y después lo pasás En timelapse Rápido Y ahí se entiende Pero si no No se entiende Claro Estamos hablando De payares Y de real Pero también estamos hablando De todos nosotros Porque no le tengo miedo De todos nosotros De todos nosotros De todos nosotros Me río Es esto Y pero ¿Qué pasó Entre payares y real? Y en realidad Payares tiene un resentimiento Que en real Ponele por ahí Hace doce años Y el otro con payares Hace quince Y ya no sé qué Yo siempre tengo Un anotador Donde está Punto por punto Pero no todo el mundo Hace eso No tengo punto por punto El día que me Vengan a correr Saco el anotador Y digo ¿Sabés por qué? Acá un oyente Dice que Escribe payares Dice Yo hablé de viejas No en el programa Pero hablé Y dije lo que pasó Vayan a ciudad.com Pero la puta que lo parió Vamos a ciudad.com Porque es lo mismo Que me dicen a mí Opina sobre Martín Sirio Como si fuera mi hijo Cuando uno ya habló al aire A ver Ciudad.com Payares Payares No hay nada No hay nada No hay nada Cállense No digan Igual es eso Igual Es esto que les digo yo Es lo que decían Me hubiese gustado Ver qué decían Aunque sé que no es verdad Sí, sí, claro Querés ver cómo lo manejan Eso es lo que me quiere ver En realidad A ver cómo lo manejás Miren lo que apareció Sobre esto apareció Angie Angie de Rebeldeway Que opinó Que opinó Sobre el tema No hay nada No hay nada En esta nota Este Ella No, por favor No te voy a cortar Tu libertad De leer Porquerías Pero no pasa nada No lo dijo Adiós Y sucedió Lo que tenía que pasar Esa fue ¿Dónde estás leyendo esto? No te lo voy a decir Daniela Porque no revelo mis fuentes En Ciudad.com Pero tenés que llegar Querida Porque sucedió Lo que tenía que pasar Fue una incertidumbre De opiniones Y Jorge me da total libertad Para que me plante en el aire Comenzó diciendo Payares Quien también aclaró Que su relación La gran con Real Está bien como siempre Mientras le chupaba el culo Mientras le chupaba el culo Esta discusión Es parte de la discusión Con Payares Porque si no soy El hijo de... Ah, bien Sí, eso dijo Bueno Y sí, está bien Eso sería lo que tenía que pasar Pero pasada Pero pasada Es que vos exagerás también Porque no lloró con lágrimas Después Ay, parece que No Ay, llorando Daniela exageró muchísimo Entonces yo pensé Que había visto otra cosa Cintia Fernández parece Que se disfrazó De mujer golpeada Mirá, si vamos a leer al aire Las cachivaches de los portales Vamos a caer en el mismo problema ¿Te das cuenta? Hace cuatro horas A mí también me interesó Lo que le yo vi No, bueno Eso es un peligro Porque son dos viejas de barrio Chupiando cualquier cosa De los portales Y ahora no salimos más No, no ¿Sabés que me parece Que no tuvimos que hacer? Estuvo en el cantando Con imágenes de mujeres Golpeadas atrás Qué desastre No, pero ella está maquillada Toda como Totalmente cagada a palos Totalmente cagada a palos Muy fuerte Muy fuerte Como si esa fuera La única violencia Contra la mujer Este, además Es muy fuerte Da vergüenza ajena Dios No, por qué difícil Dice, qué triste Porque la verdad Yo estoy muy contenta Porque se dio lugar A algo que no se está hablando Mirá, venimos hablando Hace un montón La verdad Y dijo Que las pañuelitos verdes Se ocupen de sus cosas Pero las mediáticas Siempre las castigan Por cualquier cosa Las pañuelitos verdes El nombre Las pañuelitas Perdón Perdón Perdón, perdón Estoy viendo una foto Sí De Cintia Fernández Bailando Sí Y atrás está Marta Betoldi Porque atrás mostraban imágenes De programas Donde había mujeres golpeadas Ah, ficciones Bueno Es rara la imagen Que les voy a pasar ahora Bueno, perfecto Otro audio, por favor Cantó malo Malo, malo, malo Malo eres Pasó, ahora Hubo un rebrote No, este tema ya está A ver, chicas Pedimos otro audio Por favor Pasó, ahora Hubo un rebrote De hecho Holanda Ayer volvió A un aislamiento Días después de que se conociera esto Por eso los reyes Inmediatamente Salen a hacer un descargo Y a hacer algo Que uno no esperaría A pedir disculpas Tuvieron que pedir disculpas Y hacer un video En un momento en que hay una lupa muy grande No solo sobre la Casa Dorán Sobre la realeza de los Países Bajos Sino sobre la española La inglesa En donde muchos dicen Ya la realeza es algo Que tiene una extemporaneidad Que no se discute La reina máxima Sus hijas Y el rey Se fueron a la isla griega Como si no les importara nada La isla es maravillosa Bueno, a ver Para destacar Estamos charlando todos acá Digo Da medio actuado Medio leído Por lo menos pidieron perdón Vamos con eso Porque por lo que pedimos Es que el ejemplo Siempre se derrame desde arriba Fundamentalmente Para los que Nos vienen aconsejando Y levantando el dedito De las reuniones clandestinas Etcétera Nos ha pasado a nosotros también Hemos criticado acá La foto del presidente Alberto Fernández Abrazado con Moyano Con sus respectivas mujeres Y dejame agregar un dato Ahora en el Parlamento La oposición en Holanda Pidió que se revisen Que se revisen los gastos De los reyes que ganan arriba Digo, tanto máxima como Guillermo Y la reina Beatriz Ganan más de un millón Bueno De euros por mes No, bueno Hay que terminar con esta pavada Yo lo vi en vivo Y cómo se les cae La bombacha calzón Con la realeza Con máxima sorrieta Se les cae todo Se empapan Se les ponen las pijas duras Y las conchas bien mojadas Cada vez Que pasa algo Con máxima sorrieta Son realmente Desagravidilísimos Lo que pasó Fue una pavada Justo en Holanda Habían dicho Che, vamos a quedarnos Todos adentro Y esta manga de pelotudos Se tomó un avión Se fue a Grecia Y tuvieron que volver O sea, llegaron y volvieron No, que volvieron Ponieron un pie Y dijeron Che, se enojaron todos Y volvieron Hicieron un video pidiendo disculpas Pero en el programa de Andino Todos diciendo Bueno, pobre gente Che, no pasó nada No pasó nada Pero qué Cómo se puede ser tan olfa Pero qué Cachivache Paparulo Pero mirá Igual han dado el dato De cuánto gana La realeza Que a mí me interesó muchísimo Malé ¿Cuál? El dato de cuánto gana Esta gente de la realeza ¿Cuánto gana? No escuché eso No me acuerdo Un millón de euros por mes ¿Qué? Es que yo te digo Que la gente de Europa La gente de Europa Está loca O sea Y hay gente Que quiere a sus reyes Los quieren Los quieren como Los quieren como Un peronista Quiere a Perón Con la diferencia De que no hizo nada Por esa persona No les dio nada No les dio nada Muy por el contrario Porque saca dinero Todos los meses En España El rey roba Porque en un momento Frenó un posible golpe de estado Y con eso todavía Esta familia Sigue robando Como que la gente grande Dice Hostia Pero nos salvó De un golpe de estado Carlos Como Pero Los demás What the fuck O sea Hijos de Jesús No, es un loco Lo de Están robando Con que son hijos de Jesús No, y además A mí me ha pasado De hablar De hablar con Con gente europea Con gente europea De sus reyes Y es un tema Súper sensible Gente joven Gente joven Gente joven Que si le ofendés Al rey Esa conversación La tuve en Bangalore En el 2011 Creo Con un muchacho Que recuerdo este dato Sí, Bangalore Con un muchacho Que casi me mata La de gin tonic Sí, la de gin tonic De Pepe Casi me mata Por reírme De sus reyes Casi me mata Así que bueno Bueno, yo me acuerdo Cuando estuve No sé En España Creo Tenían tipo No sé En un bar No sé qué Estábamos tomando Una birra Y me sorprendió Que tenían un cuadro Del rey ahí Pero aún no Un lugar como No es que era Un lugar histórico Ni nada Un lugar normal Era un cuadro ahí Como No, no Sí, sí Es muy fuerte Lo que pasa Es muy fuerte Lo que pasa Es bueno Más o menos En la vida La competencia En la familia En la pareja Y te preguntaba Y vos me decías Que hay que tener Mente de maratonista ¿Por qué? Sí Mira, hace unos años atrás Estuve con Atlas ¿Conocés a Atlas? El equipo de fútbol Sí El último de los últimos La otra pasión Le mando un abrazo A todos los muchachos Yo les decía A los chicos ¿Cuál es el objetivo Del equipo? La mayoría De los deportistas Te va a decir Ganar Yo les decía No Desde el punto de vista Psicológico No es ganar Es dar lo mejor Dar lo mejor Sí Porque ganar Depende de factores Aleatorios No solo de que vos Juegues bien ¿Cuáles son los factores Aleatorios? El viento Si llovió ¿Cómo amaneció El otro equipo? O sea El éxito No depende solamente De nuestras capacidades También hay factores externos Ahora Si el objetivo Es dar lo mejor Ahí vos Aunque pierdas Ganaste Por ejemplo Tu hijo Se sacó X nota Sí Se sacó una nota alta Te felicito No La pregunta es ¿Viste lo mejor? Porque capaz que no dio lo mejor Se sacó una nota No lo vas a felicitar Entonces ¿Viste lo mejor? Sí Te felicito ¿Por qué? Porque Aunque No se sacó la nota alta Esperada por el padre O por la maestra O por lo que sea Exacto Como dio lo mejor Ganó Es confuso Te sacás un 9 O te sacás un 10 Pero no sé Pero no sé si te voy a felicitar Porque no sé si diste todo La verdad que Es un poco psicopatón Lo de esta Matea La verdad que bastante tóxico Sí Porque es muy confuso Me saqué un 10 Pero pusiste todo de vos Yo creo que sí No, no, no lo sé No sé No hay pruebas ¿Cómo? ¿El 10? Bueno La verdad que Medio rebuscado esta vez Esta Matea Gente tóxica Gente muy tóxica Bueno Vamos y venimos Che Bien El tema de recién era A mi casa creo Sola por la ciudad No me acuerdo Pero es de Poncho Es un tema nuevo Y fue remisado Por el gran Catanio Así que Lo desanuncio De esta manera Extraño Polémica ¿Qué más iba a decir? Sola por la ciudad Se llama Y está cantando Por supuesto Featuring Karina Bismara Saludos para todos Vamos con los mensajes Por favor Ah, no, no Un momento Antes tengo Tengo un anuncio Muy importante Para dar Un festival Del amor Total Que se llama Primavera en Llamas Momento que quiero leer Bien esta gacetilla De prensa El festival Ocurre este domingo ¿No? Este domingo Es 25 de octubre Sí El próximo domingo 25 de octubre Se llevará a cabo De manera virtual Y gratuita El festival Primavera en Llamas El evento Se transmitirá De 14 a 21 A través de las redes sociales Y contará con la participación De importantes artistas De todas las disciplinas Será Inclusivo E interactivo Y bueno La idea por supuesto Es manifestarse En contra del acuerdo Porcino con China ¿Verdad? Así que Para más información De Este festival Hermoso Que se llama Primavera en Llamas Pueden entrar Al Instagram O al Twitter O al Facebook Canal de Telegram Hay también En YouTube Todo Siempre con La consigna Primavera en Llamas Festival Lo van a encontrar El Instagram es Primavera en Llamas Festival Y el Twitter es En Llamas Fest Así que Busquen Para Para bueno Para estar ahí En la movida De 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 lo que está pasando Y de lo que nos compite Primavera en Llamas Bueno Eso quería decir Va a haber un montón De cosas para ver También Esto que me interesaba Que les quería contar El festival contará Con mesas de debate Escribir en Llamas Escritoras del colectivo No hay cultura sin mundo Conversan sobre la creación De sus obras Y la relación Con este presente Apocalíptico Van a participar Gabriela Cabezón Cámara Claudia Aboaf Y Mónica Millán Es la mesa Es la mesa Resistencias Latinoamericanas Habrá representantes De México De Chile De Bolivia Y Argentina Y que compartirán Experiencias Sobre la instalación De mega Factorías De cerdos En sus territorios Las consecuencias Las luchas Por soberanía Bueno Y va a estar también Soledad Barruti Guillermo Folguera Así que Súper interesante Dejen de comer carne Ya Por favor Ya fue Por favor Ya Estoy buscando más Que contarles Pero bueno Entren a las redes Primavera En Llamas Festival Busquen eso Lo van a encontrar Muy fácilmente Y se van a informar De lo importante Este domingo Sucede todo Bien Ahora sí Los mensajes Dani Dale Recepcionista De Hostel Dice Los holandeses De todas las edades Aman En Caps Lock A Máxima Más que a Guillermo Allá Allá la realeza Está muy sobrevalorada Y acá Ollenta en Holanda Ya directamente Tirando data Dice La gente te ama O al menos Tolera la realeza Aquí Máxima Da charlas Sobre cómo ahorrar Y la vieja Tiene un fideicomiso De 250 mil euros Al mes Igual Es fácil ahorrar Es fácil ahorrar Así Da charlas De cómo ahorrar Da charlas De cómo ahorrar Quiero ir Igual hay que ver Es espectacular Yo tuve Un amigo Que De adolescencia Cuando fuimos a Barcelona Después se enamoró Se casó con una holandesa Se fueron a vivir allá Y son esos países Chicos Donde te ayudan Para todo Donde es que les ponen un trato Y te lo dan Te vas a vivir acá Y te dan la casa Mientras la mantengas En buen estado Quieres estudiar Y te ayudan Y tipo estudió Para ser desarrollador De videojuegos Tenés hijos Y te dan plata Por eso Como Es otra realidad La verdad que los reyes Son como de una aldea Donde te ayudan Igual Cortales la cabeza Bien Escribe Valen Dice Tengo un emprendimiento De repostería Y les quiero mandar Algo a cada una Obvio Escribe Coqui Dice Soy oyente Que hace manualidades Mientras las escucho Y deja una fotito De unas remeras Muy adorables Que hace Bueno Hacete socia Y metete En el club De la buena data Así se enteran Más de los que haces O pasanos tu Instagram Amiga Escribe Andino Dice Me gusta mucho El mundo de la realeza Se me pone dura Y sí Es lo que vi yo Es que lees Un poco de la realeza Escribe Tim Danila Dice A mí también Me calienta Mi osteópata A mí no me calienta El osteópata de mal La verdad que no lo conozco El momento que te apoya La pierna en el muglo Bueno Qué fuerte Vieja puta Dice Voy de un osteópata Muy bien Muy atractivo Hace poco soñé Que se desvirtuaba La sesión Ven Con eso están Yo no Yo no voy a ir al pedo A mí cargelarme los huesos Y en otro lado Meto la De Hedy Pero todo junto No se puede Es toda ilusión Acá la gente Del colectivo Daniel Le Me dice Lo que te hace mal La cadera Es la elíptica Vieja La elíptica Pero si la está usando O no la está usando No está Malena Malena La elíptica No sabemos Si la sigue usando Por ahí quedó De 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 nada De cosas Escribe Le dice Viejas No paro de llorar El día este Me tiene para la mierda Me salvan un poco La tarde ¿Por qué lloras bebé? Bueno tranquila Ya va a pasar Tranquile Escribe El traumatólogo Hot Dice Volve enano Hay que seguir Acomodándose Femursito Femursito Bien Escribe Escribe Y dice Chicas Mi gata va a tener Bebé Estoy contenta Les mando un abrazo Ay Nosotras también Estamos contentas Qué momentazo ¿No? Estar ahí Cuando la gata Está haciendo Toda su labor Me daría miedo A mí Que le pase algo Y no saber Qué hacer Ellas saben Qué hacer Todo No te necesitan La estás molestando Si pasa algo Ya sé De veterinaria Pero las gatas Paren en la calle Arriba Un tocho de basura La verdad Sí O sea Ella sabe Qué hacer Acá Un oyente Dice Ayer Nikki Becker Juventud Frescura Hoy Danila Haciendo macetas Male con la cadera Y bimbo con López Rega El día y la noche Viejas La verdad que sí La verdad que sí Nada que decir De López Rega Les quiero contar Esto que no Terminé De contarles Contá Está el libro Y le mando un beso A Beltrán Que está en el camarín De Canal 7 Argentina Televisión A Color Y tiene el PDF Del libro De López Rega De Astrología Así que lo vamos a Le voy a mandar Y vamos a estudiar López Rega Al aire Perfecto Vir Es una linda sección Esta es una linda línea Es una linda línea Que va a ser el libro De Astrología De López Rega A ver qué explica Estoy súper ready Estoy súper ready Para eso Estoy súper ready Hostiópata De San Isidro Dice Male Qué putita Que sos No, no, no Es Danila Es Danila Es el mensaje De Danila No, no, no Putilla Qué putilla Qué eres Trolo Trolo come masa Dice Chicas Me despertó La vieja puta Con areta Tempranito Las amo Trolo Degenerado Dice Una vez se me paró Con el traumatólogo Alto papelón Qué papelón Qué papelón La verdad que Cuando cuentan esto Agradezco Que no se note En algo que se para Y no tener penes No tener penes La verdad que sí Porque si no Estaría detenida Hace un montón de tiempo Qué terrible Es que se me pararía Y me denunciaría Sí, entendimos Entendimos No porque violaría No, no Está bien Está bien Las aclaraciones Ha quedado claro Viví en Holanda Dice Una vez saqué la basura Y no había Para la caja De una tele En el cesto De reciclables Entonces apoyé La cajita Ahí sobre el cesto A la semana Me llegó una multa De 250 euros Por sucia La verdad que Así funciona bien Un país Porque eso Es una sucia Argentina Que fue Dejar una caja Apoyada en el piso La verdad que sí Hacemos En otros países Escribe Rengo Dice Tengo una pierna Más corta Y una vez Me dijeron Que tengo La caminata Más canchera Del mundo Bueno Y pop Chiques Y pop O sea Todo lo que nos dijeron Está mal Y es al revés Todo lo que no debe ser Ser tímido Ser tímido No es gravísimo Ser rengo No es antiestético Qué sé yo Bueno Pero te puede traer dolores Cuando es en el caso De Malena Que era Necesitaba que le peguen Una estirada Ya me duele Ya me duele de nuevo Ya me duele de nuevo No pero es que después Del osteopata En general Te duele como Si te hubiera pasado Un avión por arriba Pero es porque Te puso las cosas En su lugar No sé Porque están pasando Cosas en tu cuerpo Vale Sí porque la postura Que uno hace Es en general Por cosas que Ya le generan Un mini dolor Entonces uno Las evita Digamos No es cómodo Estar con la espalda Derecha Duele Entonces uno se encorva Todos esos Todo eso como Te lo acomodan Y viene como Unos días de dolor Pero parece que es la leche Quiero oír Malena Gracias por esta explicación La concha de Dios Vamos con más mensajes Me escribe Mi amiga Claudia Eberman Que a ella también Le duele mucho la cadera Y que se solidariza Con vos Vale Gracias Gracias Escribe La gente de San Isidro Dice Vale ¿Nos chupás en la verga? Sí No le gusta Chicos ¿Por qué le piden A mañana A lo que no le gusta? A mañana Me gusta Me gusta quedarse muertita Y que uno ahí la estudie Tengo que tener Un nivel De alcohol En sangre Y drogas Para poder llegar A entender Guau No lo puedo creer Te imagino Como reboleando La cabeza Como un valero Sin pegarle A la chota Buscándola Sin entender ¿Por qué le costaba Tanto encontrarle? Porque dice Porque dice Que tiene que estar En un nivel De drogas Y alcohol Para que le guste hacerlo Entonces me lo imagino No, no A gustarme Ni en ese estado Ni en ese estado Me gusta No lo puse Me parece una mierda Me parece una mierda Es una mierda Muy abuelo Muy abuelo ¿Por qué? No digas así A los abuelos Les gusta chupar Sí Del novio 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 No sean pelotudas Que tenemos un montón De abuelos Escuchando Un saludo A todas las abuelas Escribe Escribe reina Dice Soy de Bransen Y soy la reina De la galleta marinera Ser de la realeza Es bárbaro La verdad Los hombres Callate Danila Es la realeza Es la realeza Que banco La reina La torta frita La reina De la galleta marinera Qué cosa rica La galleta marinera Para hacer miga ¿Cuál es la galleta marinera? Inflada Es como una galleta Pero inflada Que haces Todas las migas Del mundo Ruido Es para disfrutar La vida La galleta marinera Qué bien Un aplauso Acá te escribe Gustavo Poce Má le dice Venite a vivir acá Y te hago ciudadana ilustre Yo ya soy Ciudadana ilustre De San Isidro Digo pichot Y a todos se les cae El calzoncillo Por favor Mira si voy a necesitar Un título Pero por favor Lali dice ¿Qué tema El enamoramiento De los osteópatas? Realmente acá A mí me llegaron Un colectivo De gente caliente Con el osteópatas Son desagradables Son desubicados Porque el pobre El pobre tipo Está laburando Y yo ¿Sabés lo que me sentí yo? Que para nada Hot Danila Yo te digo Me sentí un automóvil Cuando lo están Tipo Totalmente Cosificada Claro Me convertí Como en un Es que es lo que sos Una máquina perfecta Una máquina perfecta No Como Me convertía perfectamente Lo que O sea Como si la pierna Ya no fuera parte del cuerpo ¿Entendés? Como No el cuerpo Como una unidad Un robot Si no Claro Como esa parte Separada de todo Lo demás Como Y la verdad Que Que para nada Hot Yo todo el tiempo Con mucho miedo De que algo Me doliera Con mucho miedo Que se te escape un pedo No te dio miedo Se me escape un pedo También Que me hacía ruido La panza del hambre Otras situaciones Que la verdad Danila Solo una puta Como vos Puede convertir En hot Y los oyentes Que también Ya apareció Todo el colectivo De estoy caliente Con mi osteópatas La verdad Todos presos Tienen que ir Ni yo Me animé tanto Igual te quiero decir Que Más allá De la experiencia Hot O no hot Esto que planteas Esto que describís Como sentir Que una parte De tu cuerpo No te pertenece Y que es una Que tiene una cierta Independencia También es una experiencia Que me interesa vivir De pronto Y más Y más Sabés que Dani Más ubicada Más ubicada Porque la verdad El señor está laburando No tiene ganas De joder Con un montón De gente caliente Que entra Al consultorio Tiene miedo De agarrarse Covid Y la gente Va y se le para La pija Son pesadísimos La verdad Pesadísimos A todos los agentes Les digo también Gente pesada Densa Desubicada Escribe Vigo Mortensen Te estoy esperando Con el mate Nano Y manda una foto De él mismo Tomando mate Voy corriendo Vigo Mortensen Sos una de las personas Que más amo En este planeta Voy corriendo Con el mate Vamos si querés A Boedo Ah Hablando de esto Quiero decir Que esto es muy importante Porque Vieron que yo estoy leyendo La vida de Paquinco Muy metida Ahora en todo Lo que es la cárcel De caseros Mirá Soy directamente ¿Cómo se llama El chabón Que filmó el marginal Trapero Soy como trapero La obsesión que tengo Con caseros ahora Y entonces Me pongo a ver Una noticia Que aparece De casualidad Un barra brava De San Lorenzo Entra a una verdulería Y le hace mierda A la verdulería Al verdulería Y le dice Vos acá no venís más Yo te veo mañana Y está muerta Ni se te ocurra Venir mañana Y yo miraba Fuertísimo Yo miraba esto Y decía Qué terrible Qué bajón No, no puedo creer Este tipo Qué miedo Y al ratito Cuentan Que el verdulero Tenía colgado Un escudo de huracán En la verdulería Y yo ahí Dije Bueno Qué necesidad También el verdulero De emboedo Tener colgado El coso de huracán La verdad que sí Y yo ya ahí dije Yo me estoy convirtiendo En un barra brava Porque estoy entrando En una lógica nefasta De que este señor No puede tener colgado Un barderín Pero la verdad Es barderín La verdad Es para tirarte La verdulería abajo Cómo son Son O sea Nadie Nadie respeta nada Así que bueno Yo ya directamente Entrando en una lógica De barra brava Con la vida De Paquinco Que recomiendo muchísimo El libro Porque además Aprendiendo un montón De jerga carcelaria Que no tenía idea Bárbaro Tengo que leer y googlear Porque no entiendo una palabra De lo que dice Es espectacular Yo sabés que te quiero decir Que esto que vos estás narrando Es un proyecto de cuarentena Aprenderme Hacerme un árbol genealógico De la barra brava De la doce Pero querida Ningún problema Yo sé Mi favorito es José Abuelo Por supuesto Porque iba con mocasines A la cancha ¿Entendés? Gin y mocasines Nada de zapatillas Así que Así que no sé La verdad que sé mucho Este tema Si los oyentes Me quieren preguntar algo Puedo empezar a hacer Algunas columnitas Si quieren también Y esto nos gustaría muchísimo Soy muy Muy experta De esto De la diferencia De lo que sucedió En las barras Cuando empezaron A aparecer Los revólveres Porque antes eran Batallas a las piñas Historia de las barras Malena Historia de las barras Te lo puedo decir Sin ningún problema Me encantaría Malena Era a puños Algún cuchillito también Pero no había revólveres Claro Aparecen los revólveres Danila Y ya no se puede ¿Cuándo aparecen mal En los revólveres? ¿En qué época? Principios de los 90 Mitad de los 90 Se pudre todo Medio en el 2000 Con bueno Porque antes había ¿Sabés lo que había Danila Bimbo? Códigos Había Claro Había códigos Que ya no hay Entonces La gente De la 12 Que le mando Mis saludos Y mis respetos Porque Si bien No fui nunca A la cancha Siento que sé mucho Bueno ¿Qué más? Escribe Barra Brava Tenía el banderín Muy cortito El verdulero ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Que tenía el banderín Cortito Con lo de la pollerita Hay 400 mensajes De esto Escudo come masa Chicas tenía la pollerita Muy corta El verdulero ¿Cómo te vas a poner El escudo de Huracán En Boedo? Son los contrarios Es como ir a la boca Poner un negocio Y poner un cartelito De River Te la van a dar ¿De qué estamos hablando? O sea Es un mínimo Yo no sé qué decirle Y ya sé que estoy equivocada Pero lo que estoy confesando Es el primer sentimiento Barra Brava Que me agarro Que fue Perfecto ¿Qué necesidad De poner el banderín De Huracán? Mirá Hasta ahora ¿Qué más dice la gente? Que estoy equivocada Escribe Hija del Verdu Porque realmente Nosotros no tenemos idea Del nivel de impacto Que tiene este espacio radial Hija del Verdu Dice Mi viejo es de boca No tiene nada colgado En el local Aclara Es que te metés En un problema Si empezás a colgar Cosas en los locales La verdad Está todo muy picante Para ir a andar Colgando cosas A menos que bueno ¿Qué más? Escribe Vigo Mortensen Otra vez Dice La pelotuda Enano Me preguntiste Que me ibas a chupar La pija Hasta que me saques El cerebro Ah eso dije una vez ¿Vos es verdad Que vos prometiste esto? Es verdad Eso Dije A la única persona Que le haría eso A la única persona Me estoy riendo De lo que te hicieron Las viejas Realmente naciste Para hacer que tu cabeza Sea cortada Y puesta fotos Con otros cuerpos Danila Porque das las mejores caras Subieron una Que estás comiendo Una pepa de membrillo Recién llegada De osteopatía Que me da La vida La voy a guardar ¿Saben qué? Entre las cosas Que cambió Esta es data buena Entre las cosas Que cambió el algoritmo Vieron que hay mucha gente Ya auto bañada Y todo lo que hablamos Del horror de Instagram Suma La guardada Para ayudar a que algo Tienes cuatro símbolos No, bueno Pero le estás explicando Cómo guardar una cuenta O sea Es realmente La chica de Canal 9 No, eso sí Eso sí Pero esa es la manera De poder llevar Un emprendimiento Como vieron en YouTube Que mientras más comentarios Tiene abajo Hace que más circulación tenga Bueno El algoritmo de Instagram Ahora hace eso Esto que acabas de contar Vir Realmente es bárbaro Yo esto no lo sabía Y ahora tengo un dato nuevo Desde ayer Hace dos días Que se está sabiendo Esta data Escribe Trapero Dice Aviso que yo no hice el marginal Es cierto Fulis Ortega Él hizo Pero él hizo Tumberos Tumberos Algo más hizo Del orden de las cárceles Bueno Se escribe Oyente indignado Dani Cómo no sabés Guardar una foto En Instagram El nivel de Comemasismo Cómo es que no cotizan Volta Serías millonaria Serías millonaria Si el comemasismo Te diera Si fuera una criptomoneda Hay que hacer Criptomoneda Del comemasismo Chiqués La verdad Que Los oyentes Soy Muy en una Muy en una Muy afiladito Nadie pidió La columna Del Del barrabrabismo La verdad que no Sí, boludo ¿Me están pidiendo? Sí, pero yo Malena Yo quiero que me Quiero imaginarlos ¿Entendés? Que los describas Como el dato Que diste recién De los mocacines Quiero verlos Quiero sentir el olor A boca Todo Lo voy a intentar Pero también tengo miedo De aparecer muerta Acá los chicos Están tomando un trabajo Muy grande Para que cerremos De todos los colores Le están diciendo Cierren 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 Ah, bueno Mucha actividad Furia Furia bebé Bebé Un volcán En pañales Bien Aquí estamos con Mr. Furman Hola ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Cómo andan ustedes? Muy contenta De tenerte aquí Furman Muchas gracias Yo también estoy feliz Muy feliz Especialmente feliz ¿Cómo te trata? ¿La lluvia ¿Te inspira O no te inspira? Sí Estuve Me bajonea Por momentos igual Como que dos días Está bien Tres días Hay un momento Que paso una barrera Y ya entro en un bajón Claro Pero bueno Después te acostumbras Siempre me hace mal A mí Siempre me hace mal Pero aunque sea Tipo una tarde De noche De noche está bien Si llueve Pero cuando el día Es oscuro No levanto No levanto No, cuando te apaga Todo no está bueno Igual ahora vienen días Relindos Primavera Todo, ya sabemos Dios te oiga Dios te oiga Sí, sí, sí ¿Cómo está tu cadera? ¿Qué pasó con tu cadera? Escuchás Y no se sabe Ya preguntarlo al aire Nos sigue hundiendo Nos sigue hundiendo Pero yo lo conté No, no Hay que ver Me tengo que hacer una resonancia Para que Pero nada grave Estamos bien Solo grandes Sí, sí, sí Claro Y sentados Solo grandes Y sentados Y sentados Y sentados constantemente Claro Y sentados constantemente Bueno, ¿qué me trajiste hoy, Fuer? Bueno, traje varias cosas Primero les quiero contar Que este domingo Hacemos un nuevo episodio De Vla TV Segunda edición Ah, buenísimo Sí Así que Bien Lo voy a ver Y estamos chochos Porque estamos filmando Cosas re locas Que van a ir ahí grabadas Y también vamos a estar en vivo Haciendo más experimentos Y más cosas locas Así que Eso Tenemos muchas ganas Espectacular Sí Quien quiera puede verlo Va a ser a la gorra En el canal de YouTube De Los Blablados Así que Entran y lo ven No hay que hacer Como el otro día Igual que el otro día Muy fácil No hay que hacer ningún tipo de entrada De nada De ninguna cosa Después colaboran con lo que pueden Y quieren Así estaremos Muy bien Serán bienvenidas Gracias Bueno Les traigo un par de cositas Traje una cosa Que se me ocurrió Pensar en Vieron cuando asociamos una música Con un programa Una película O algo así Que originalmente No tenía nada que ver Con ese programa Película Lo que sea Es como una especie De apropiación musical Y me parece Que hay alguna El otro día estaba pensando En una Que dije Uy esta es buenísima Pero después me di cuenta De que solo la vamos a reconocer Nosotros cuatro Porque Ya la generación Que nos escucha No creo que la tenga No hay gente vieja Del otro lado Hay gente vieja Obvio que hay gente vieja Sí Pero bueno Hay mucha gente Que va a quedar afuera Así que Para no decirla Y poner como un poquito De incógnita Le voy a pedir al chiqui Que ponga el track número uno Y me digan ustedes Un grito desaforado A ver quién es la primera Que recuerda De dónde es esta música A ver Tiempo nuevo Tiempo nuevo Qué bien Piazola es en realidad Bien Bueno claro Y también es Del maravilloso momento Donde alguien lo tararea En el entierro De Bernardo Neustas Es genial Aparte es un cantante lírico Me parece Posta el chabón Y está Yo no sé cómo sostiene Tanto El tarareo Porque no es que hace Cinco segundos Y la gente lo aplaudía No no Está un rato Está un rato el chabón Como bueno Ya está Sí Es Fuga y Misterio Que es una obra muy linda De Piazola en realidad Inspirada en las fugas De Bach Y otros compositores Pero sobre todo Las de Bach Que lamentablemente Sí Nos marcó por tiempo nuevo Este programa horrible De De la derecha Más recalcitrante argentina ¿No? Yes Hay otro tema de Piazola Hay muchos de Piazola Pero hay uno Que es emblemático Que me gusta mucho más Que es este Este es de los simuladores Ahora Sí Ah Qué jodos Ah ¿Qué te pasa? No, bueno Me calienta Me calienta No Genitalmente Me calienta Este tango Particularmente Ah Qué bien Bueno La verdad que desagradable Todo Tiene algo Me calienta Me enciende Sí, obvio Obvio Es música Es música Eso es lo que hace la música No es male Que evidentemente Es completamente No, pero es que todo Es un orgasmo Para bimbo No hay matices No, no Vos ves orgasmo Yo hago así cuando como ¿Alguien más escuchó El orgasmo recién? Bueno, no Yo cuando Cuando hubo orgasmo No hago ruido No, a ver Hubo un gemido Hubo gemido Sí, gemido Es un innegable gemido Cuando escuchaste un tango Bueno, parezco Es un gemido Pero no soy Ruidosa cuando garcho Bueno, no importa eso Continuemos con Furman Es que no es sexual Acláremelo ya No es sexual Bueno, en un punto sí Yo creo que todo es sexual Pero no importa Es una charla que no vamos a tener Es compleja Pero sí Gemidos no sexuales ¿Dónde se ha visto? Por favor Bueno Igual nos toca Nos toca Pero bueno Ese me gusta mucho Es la presentación de los simuladores Ya conocemos una gran serie argentina Para mí una de las mejores Y la música de los simuladores Es extraordinaria No me quiero ir por ramas Todo lo que está mínimamente vinculado Con los simuladores Está bien Es fabuloso Sí Pero vos sabés que la música Tiene algo particular Que es que mucha gente No se observa tanto Como por ejemplo Las alusiones a películas O cosas que son visiblemente Más claras ¿No? No sé El homenaje al padrino Cosas así que son muy obvias O algunos chistes Más argentinos La música tiene algo muy loco Por ejemplo Hay un capítulo Esto Hacemos un paréntesis muy breve Hay un capítulo De No sé si se acuerdan Que Claribel Medina Enseña ruso Sí, claro Entonces, bueno El pacto copérnico Me parece que se llama Sí, sí, sí Y hay toda una movida Y bueno Obviamente Toda la música Absolutamente Toda la música Sí, con Goiti Del capítulo Es música De compositores rusos Y eso es algo que Lo sabemos cuatro personas Nada más Porque escuchamos y decimos Uh, Rachmaninoff Ah, Prokofiev Ah, no sé En un momento inclusive Está la versión de La Noche En el Monte Calvo ¿Se acuerdan de...? Bueno, eso Pero está la versión disco Hay una versión disco buenísima De los 70 Es espectacular ¿En serio? Sí, sí Después busquenla A Night at the Bear Mountain Se llama Creo que Night at the At the Funky Mountain O algo así Le pusieron Es fácil de encontrar Y es todo el capítulo Con música rusa O sea Inclusive cuando necesitan Otros ritmos Obviamente que no sean Música académica También usaron Compositores rusos Lo cual Me parece Como de una fineza Alucinante Y además Hay muchos chistes internos Bueno En fin Un montón de cosas Continuemos La siguiente Es una obra de Bach Que es La Tocata y Fuga Muy conocida Pero que en general Cuando la escuchamos No sé La asociamos con algo De terror Es que sí Ponía la chiqui Y vamos a debatir Por qué Yo la he mezclado Con este tema Bueno es esto Y sigue por décadas Drácula es Drácula El fantasma de la ópera Creo que también El instrumento En el que lo estamos Escuchando Hace que sea Ese órgano Súper de iglesia Embrujada Re Sí Pero es loco Porque también Hay obras para órganos Que son bellísimas Y celestiales Y re lindas O sea No necesariamente El órgano Habla de algo terrorífico Pero bueno Como se utilizó En el cine También tanto De esa manera Medio que Entró a nosotros Pero pienso Que si la escucháramos Sin tener la influencia Del cine También nos produce A mí creo que Me daría miedo Siempre esta canción Y eso es Contrafáctico Porque ya Has nacido Y has bebido Y has embebido Muchos cines Entonces mucho No se puede demostrar Yo no sé En el año 1750 Cuando escuchaban esto Si les daba miedo No creo No creo O sea Obviamente depende De la persona Pero Digo así A niveles generales Que esto Obviamente Después está La fuga Es una obra O sea Una obra grande Que empieza así Con esa introducción Grandilocuente Obviamente Tiene algo imponente Tiene algo Tonalidad menor Pero no necesariamente No sé Nos acerca tanto Al miedo A esa sensación Tan como de Fantasma O de Drácula O eso Bueno Pero ya creo Que nos tenemos Que despedir Así que si quieren Para el final Ponemos Tenemos El final De la novena Sinfonía de Beethoven Porque el disco De Bach No lo pude conseguir Porque no está O sea No hay manera De bajárselo Hay que Comprárselo De la página Ella O Rescatarlo Y digitalizarlo Porque el vinilo No lo tengo más Pero si quieren Escuchamos El track Número 7 Chiqui Que es el final De la novena Sinfonía de Beethoven Es como termina De verdad Y tocado y cantado Por Wendy Carlos En un sintetizador Que después Mírense las fotos Hay un pequeño documentalcito Donde ella está hablando Y explicando Cómo funcionan Todo ese perillaje Que es básicamente Una especie De habitación O sea El instrumento Es una pared entera Así que bueno Si quieren Terminamos con eso Con el track 7 Y con la novena Sinfonía de Beethoven Tocada y cantada Me relajo Me hizo bien ¿Sabés Furman? Me hizo bien Hace bien La gente también La gente agradece El tono de Furman Un rato Porque quedan Con la cabeza Así con nosotros Pero ya saben No se meten No, no Se agradece muchísimo Bueno Furman Muchas gracias por esto Ya nos quedamos todos Googleando a Wendy Carlos Y repetí Con que nos vamos Que fue dificilísimo De explicar Nos vamos con la novena Sinfonía de Beethoven Que todos hemos tocado De alguna vez En la flauta dulce En algún lado Que es Que en realidad Siempre la tocamos Bastante mal Y es una obra bellísima Todos estamos Como un chau Lo huevo Porque sí Porque nos las dan Para tocar Con una flauta dulce Pero es una bellísima Música Y bueno Esta versión Es una locura Y ahí está el vocoder También Así que Nada Divértanse con esto Muchas gracias Fur Y muchas gracias A todos Los oyentes Del otro lado Los chiquitis De producción Y bueno Hasta mañana Último día Ah, yo mañana No ven O cierto Me acordé No ven Te vamos a extrañar Pero el lunes Volvés a estar acá Con nosotros Así que los veo El lunes Besitos para todos Besitos vecinos Chau 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 Gracias.